A ver, a toda esa panda de descerebrados que ni se entera ni se quiere enterar, ¿eh? Y que sigue saltándose las normas de confinamiento, las normas de convivencia que tenemos ahora mismo todos, son esas. Que nos obligan a todos. Y cada vez que te las saltas nos pones a todos en peligro. Pero, ¿pero qué hace falta para que hagáis caso de una puñetera vez? No os bastan las cifras que damos todos los días, miles de muertos. No bastan miles y miles de contagiados. Los que se saltan la cuarentena y difunden noticias falsas y difunden mierda todos los días, pues no solo actúan de una forma irresponsable e insolidaria. Es una actitud criminal. Así, como lo oís, criminal. Quedaos en casa. No jodáis más. No difundáis mierda. No difundáis noticias falsas. Porque es muy peligroso. Esta puede ser una gran oportunidad para hacer un censo definitivo de verdaderos...